Estrés postraumático en el país del caos cotidiano Yo soy Ariana Suárez Y yo Valeria Gómez, bienvenidos a YouNews En Noticiero Digital de Cato Media, veamos los titulares ¿Cansados de vivir hechos históricos? Lo ocurrido el 9 de enero sigue jalando consecuencias Los militares actúan Ojo con los tatuajes, los militares están usando perfilamiento para cachar terrestres Y bueno, un poquito de fascismo institucionalizado No viene mal, ¿no? Y mientras tanto, el Dani Activo pasó por medios y presentó sus renders de cárceles Todo Activo Dos días después de no hacer este programa por obvias y traumáticas razones La cosa sigue sin mejorar en lo absoluto Olvidemos que lo ocurrido el 9 de enero en TC probablemente aparezca en un top 10 de cosas bizarras Vistas en televisión en vivo hecho por Dross Y enfoquémonos en que los militares están en las calles en estos momentos Y sí, al momento se reporta que los militares han detenido a 329 terroristas y han desvivido a 5 Eso al menos era la información oficial hasta esta mañana A esto se suman ciertas alertas de bombas como la de la estación de ecovía de la Marin en Quito O la de atentados en Cristo el Consuelo o la ladrillera Mucha paranoia que no es para menos realmente Pero los militares cuentan con un apoyo mayoritario No vas a reírte, no vas a llorar Aprenderás punto por punto, yo te enseñaré ¿Pero qué métodos están utilizando los militares para tener estos resultados? Bueno, sí, eso también están haciendo Pero no nos referíamos a eso, sino al perfilamiento Según el portal Primicias, este es el método que está usando la fuerza pública Para capturar a la mayor cantidad de terroristas posible Los militares están despojando a los sospechosos de toda su ropa y pertenencias Buscando si tienen armas, drogas o tatuajes Así es amigo, si en los 90 te tatuaste un lobo que representaba tu ferocidad interna Probablemente sea tiempo de ir donde un tatuador y que le ponga un moño rosa En todo caso, como no estaremos aprobando el fascismo 1.0 Que hasta celebramos que los milicos hagan cantar el himno nacional a los delincuentes Mientras están de cabeza Ojalá no se nos vaya de las manos Y mientras tanto, el presidente de la república pasó haciendo cositas Primero, en medios de comunicación criticando a Teleamazonas ¿Por qué se enlaza? Porque no había una reportera, no había un reportero Se enlaza en vivo Teleamazonas, agarra la señal de TC ¿Por qué? Espectacularizar eso Eso deberían de investigar también Y después rompiendo el corazón de todos quienes creíamos en Toboga Quedó cuarto en las últimas elecciones, no ha tenido ninguna trayectoria política Ni ninguna experiencia bélica Ni ha sido parte de las fuerzas armadas Ni tiene experiencia en la confrontación contra grupos terroristas Toboga ya no es canon Hoy tus mejores actuaciones quedaron atrás, volviste a ser una farsa Pero en todo caso, respuestas aparte El Dani hoy salió a hablar para mostrarnos sus Super, hiper, mega, sallinescas, espectrales, ultra, mamadísimas Super cárceles de megas, máxima seguridad Dios mío santo, si me salió Qué alegría Las cárceles van a estar en Pastaza y Santa Elena Y hasta ahora solo hay renders de ellas Pero esperamos que cuando ya estén terminadas Se haya acabado la crisis O que al menos Colón Pico deje de enviar mensajes Hay que tratar a los terroristas como terroristas Y nosotros actuaremos con firmeza Ustedes pónganse potentes con el like en estos días convulsionados Mientras responden ¿Están dispuestos a aprobar un poco de fascismo con tal de sentirse seguros? Los leemos en los comentarios Y manténganse solidarios así como este pajarito Bye Apertura automática Un gran abrazo y nos vemos mañana